Mi maestra de quinto grado se llamaba Dora de Allende. La señora era una señora que tuve en quinto y sexto grado. Esa señora nos enseñó química. Esa señora nos enseñó a escribir en braille. Esa señora me llevó a jugar al ajedrez. Esa señora me enseñó, me incentivó para estudiar teatro. Yo era ultra tímida, no hablaba ni con mi familia. Por ahí no pedía el menú del restaurante, estaba con mis padres y no pedía, si no me preguntaban. Y vos me ves ahora y decís, no tiene nada de tímida la mujer. Esa persona que fue una maestra de colegio, que la tuve quinto y sexto grado, es el primer viaje que hice con mis compañeras al túnel en el subfluvial, en las landarias, el primer campamento, lo hice gracias a esa señora. No tenía 10 años y la señora seguro tenía 63 o 64. No sé si hoy vivirá. Sus hijos vivían en Australia. Nos hacía hacer cálculos mentales. ¿Entendés? Esa señora fue la que nos abrió la cabeza. Fue un open mind que decidimos, no sé, decidí, dije, en mi mundo tiene que pasar por la ciencia, por el conocimiento. Nos llevaba, ¿saben a dónde? Nos llevaba al hospital de niños. Nos llevaba a una escuela diferencial de AEDO. Todo eso lo hizo una maestra. Esa mujer fue una fuente de inspiración. Y otra fuente de inspiración no tiene nada que ver, no sé si está viva, fue otra profesora de literatura, yo estudié en un colegio público, en el Normal 4, que nos hizo estudiar literatura española. Y era tanto lo que teníamos que estudiar, tanto. Estaba tan desesperada de lo que teníamos que estudiar. Teníamos que ir a la biblioteca del Congreso, tenía que ir a la biblioteca barrial, a distintos sitios. Y esa mujer nos enseñó a poder leer entre líneas. A mí me daban, me acuerdo, me dieron las coplas a la muerte de mi padre de Manrique, que era una situación terrible porque era alguien que hablaba sobre la muerte de su padre. Yo tenía 16 años y en esa época no pensaba jamás ni que me iba a morir, ni en la muerte, ni en la muerte de nadie. Y tenía que interpretar eso y nos hizo entrar en un mundo que para mí era desconocido, que era el poder que tienen las palabras para comunicarnos. Para mí eso es fantástico. Yo no tengo hijos, pero cada una de las personas a las que enseñé es como si fueran mis hijos. Cada logro que ellos van haciendo, cada paso que va dando en el conocimiento, para mí eso es fantástico. Entonces a mí eso me emociona mucho más y es una anécdota cotidiana. Ahora es pobre, ella ya es investigadora de Conicet, no le doy ni cinco bolillas, yo me paso haciendo papeles burocráticos, cumpliendo con otras cosas, revisando trabajos. Pero todavía esa capacidad de asombrarse de las personas, de ver la naturaleza y asombrarte, para mí, yo te digo que para mí es tal vez la mejor anécdota. No sé si le sirve. ¿Qué es la mejor anécdota?